De pequeña yo creía que era una tontería saber los ponis que podía conocer Mis libros me leí pero nunca comprendí que yo sola no puedo ser feliz Había un potual que quería y que estaría siempre allí Mi hermano y mejor amigo, inseparables los dos, como dos almas gemelas Él me ayudó con mi cometa, mejor amigo Y nos llevábamos muy bien, como dos almas gemelas Mis sueños yo le compartí, le echo de menos desde que me fui Mi hermano y mejor amigo, inseparables los dos, como dos almas gemelas Y aunque muy lejos se lo esté, quiero estar cerca de mi amigo y hermano Para siempre Para siempre